El proyecto que hoy presentamos es de las cosas que te hacen enorgullecer de la empresa en la que trabajas y de los compañeros de viaje. Sabed que tenéis nuestro apoyo y que esperamos acompañaros lejos, muy lejos, muy lejos. Pedallando contigo, gracias al liderazgo de Cofidis y nuestro comité paralímpico, permitirá a muchos jóvenes con discapacidad subirse a una bicicleta y demostrarse a sí mismos que no existen barreras más allá de aquellas que cada uno se impone. El deporte paralímpico yo creo que está al máximo nivel, lo conoce y lo reconoce la sociedad y también es una suerte poder contar con personas comprometidas aquí con el deporte de las personas con discapacidad. El deporte y la pasión por lo que haces te hace feliz y veros con esa felicidad de verdad, que todas las tonterías que uno tiene a veces y esas cosas que nos comemos la cabeza, veros desaparecen. Así que gracias por inspirarme también. Si estáis viendo esto, es que estáis viendo el proyecto Pedaleando Contigo, aquí en Cofidis. ¿Qué podéis hacer? Pues entrar aquí en la web y además de poder ayudar, también podéis apuntaros, porque a mí me cautivó el proyecto desde el primer minuto nada más que lo vi. ¡Gracias!